Antes de Navidad viene Rochacuela, ¿no? Sí, pues acompáñame, Javi. Que ahora empiezo con Rochacuela diferente. Y vi un papadero que se llamaba Martín. Era el 27 de diciembre, dos días antes de Navidad. Entonces el hombre se paró en su momento y echó marcha atrás. Y se tomó la puerta del negocio de Martín. Esto es Rosero, pero usted es la primera persona que me felicitó en Navidad. Gracias, Ciferín, Navidad, Matí. La mujer se acercó lentamente. Martín y yo entrar y le ofrecieron el lugar que estaba cerca de la chimería. Unas niñas que aparecieron de repente, cogieron unas manzanas y escaparon. Pero la nieta logró detener a una niña suportándola por el brazo. Quedárosla, es mi regalo para vosotras. Entonces, ¿qué te ayudamos a llevar el texto? Claro, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Lo ves? Esté totalmente negro. ¿Y ahora va a ir? ¿Qué le parece? Bueno, sí, incluso la casa es cargable. Gracias, Martín, que la hermana se llega. Tanta le vio con la comida de este lado. ¡Para novia! Esteban, ¿qué poco está? ¿Qué le puede? Y finalmente, Martín, con las manos llenas de regalos, llamábamos los que le esperábamos por el lado. El marco de la alegría, y es que nacerá en Belén, una estrella que nos guía. Hay que dotar el arco, yo no puedo estar en todo. A mí no me gustan mis faltas, además el arco y el costal también. No te preocupes María, nos dará el sitio. Falta poco, ya llegamos a la pasada. Sí José, Dios nunca nos abandona, siempre está con nosotros. No tengo sitio, tengo toda mi esposada llena, pero venir conmigo. Tenemos el capricho para estar caliente preparados, y también galletas para los niños. No importa, no te dejo sentir que miras en un soparito. Sí Luca, y sobre todo hoy. Cada domingo da viento, encienden una vela en la columna. Las flores navideñas son perfectamente rojas. Aunque puede ser también de color, blancas, rosas y azuclaros. También de árbol colocan una cabra de la suerte. La Navidad en Estados Unidos. Toda la familia participa en la decoración de la casa. Oigan, unos calcetines enormes delante de la chumenea. Las tarjetas para vida y a sus escuelas en las paredes se preparan. Quienes ganas de palomitas de maíz. Oigan, te la veto, bastones de caramela, rojos y granos. Las tarjetas para vida y a sus escuelas empiezan en el 16 de diciembre. Hay muchas aldeas. Las caminas de prevenirse en el viaje de José María a Belén. Hay hospitalidad como la tía de ellos a su vida. Los que duermen en el altar. Siempre me lo dicen de todos los controles. Los australianos celebran el nacimiento de Guillo Jesús en medio de un color tórmico. Los australianos celebran la Navidad en la playa. Organizan un gran picnic con caos fríos, exhaladas y pastel. El día 26 de diciembre, el día después de Navidad, celebran el escófono de hoy. El día de San Esteban. Stevenson. Muchos senaleses van a las carreras de caballos. Y otros van por las calles cantando. En Yama, la capital de Italia, una broca y la reparte de los foguetes el día de Reyes. La de Fara es una broja, pero no iba para danzar. Bueno, a un gato, a un escobar, iba con un gato. Y me iría a la reparte y me iría a la reparte y me iría a la reparte. En Santa Barbara, con el ramal de cosita en un jardín. Florecerán pasos y en un águido. En San Nicolás, todos los niños se han ganado de las juntas a la puerta de la casa. En San Nicolás, todos los niños se han ganado de las juntas a la puerta.